¡Suscríbete! 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 Amamos pero eres tu bebé Lo dejé partir Que hoy no te vi La verdad, chica, te sentirí El sabor de mi vida Fui una clima de labios Que mis ojos no me enamoran Al sentir mi corazón Que te da la luz en la luz Que te cuide por ti La verdad, chica, te sentirí La verdad, chica, te sentirí Que te cuide por ti Que se odia mujer Sufriré por ti La verdad, chica, te sentirí 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 Y eso, ayer es un bonito Día, chica, te sentirí La verdad, 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 chica, te sentirí Si ella, te sentirí Si ella, chica, te sentirí Me dices que te vas bien, que te vas bien Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Y que me importa no es mi problema Mi problema no me consigue ser Mi problema será restituirme A seguir el reino de mi vida sin ti Mi problema será restituirme A seguir Mi problema será restituirme Mi problema será restituirme Y es que en un pueblo que va a volar Mi felicidad mía Mi felicidad mía Me dices que te vas bien Valorizar Mi felicidad mía Si Mi felicidad mía Mi felicidad mía de la cubierta de la vivienda de toda la cara de vida sin nada de nada cuida de tu vida y de siquiera en las estrellas de tu seré para ver nunca de ti nada de ti me dices solo querida es tu lugar yo no sé si el amor me lleves a mi vida pero tu vientre me escucha me escucha la cara me escucha así A ver cómo dijo la soledad que a todas las condiciones A ver cada chica suave A todas las condiciones Y eso A todas las condiciones Porque de las piedras que tú me querías Queriendo trabajar A pensar en el olvido A pensar en el azul Seguirás viendo mi Dios Ok, estamos por ahí en dos minutos